Con un recorrido de 7 kilómetros de atletismo dentro del Ingenio de Copeagri RL en Peñablanca y 28 kilómetros de ciclismo desde el Ingenio hasta Miraflores de General Viejo y regresando hasta el Ingenio. Ese fue el escenario para el Duatlón que se realizó en Pérez Celedón como cierre de las actividades del 55 aniversario de la cooperativa. Participaron 140 atletas. Los participantes destacaron la calidad del evento. Es una competencia bastante exigente. Combinar estos dos deportes donde la musculatura trabaja de maneras distintas es complicado. No tanto la intensidad en el transcurso de la carrera sino que también asimile el cambio de un deporte al otro. Bastante apto, bastante apto. La verdad que esta zona tiene esa particularidad. Zonas bastante aptas para la práctica del deporte. La carretera en muy buen estado. Escogieron un lugar donde casi no hubiera tránsito que es muy importante. Está un poquito fuerte. Tiene su dificultad ahí. Una parte de mucho barro, una parte por la orilla del río. Mucha piedra. Grande, peligroso. Entonces tenía su dificultad. Pero en realidad bonito. De eso se trata. Todas las pruebas tienen su grado de dificultad. Entonces ahí pudimos enfrentar todo ese reto y lograr sacar el buen resultado que sacamos. Muy bonita, muy dura. La crono muy dura. Había quedado todo. Tenía un gran compañero. Entonces tenía quedado todo. Para acá supuestamente es bajando. Pero a ninguna hora se deja dar pedal. O sea, siempre es muy duro. Sorpresa para mí, ¿verdad? Muy bonita. Todo estuvo a favor de todos los competidores. La logística, desde la entrada para dejar la bicicleta, desde el recorrido, desde la asistencia. Todo. Estuvo muy lindo, a favor de todos. Me gustó, me encantó. Yo creo que ver desde la mañana hoy a papás con los niños aquí corriendo, eso nos dice que el deporte hay que fortalecerlo. Hay que apoyarlo. Porque toda esa gente que está aquí, se lo garantizo que anoche no estuvieron en una cantina, no estuvieron en ninguna fiesta. Estaban preparándose para venir a participar. Y yo creo que esto, pues, una guanización como Cope Aire, en estos 55 años, pues, hay que seguir fortaleciendo ese tipo de deportes. El duatlón fue todo un éxito en Pérez Celedón. ¡Gracias!